Un reportero público de RPT Noticias nos suministró este video donde se evidencia cómo un transformador explota reiterativamente, poniendo en peligro a las personas que por el sector transitaban. La filmación fue captada en la calle 16 con carrera 17A. Esta imagen se repite en varios puntos de la ciudad, lo que deja ver que la empresa encargada de prestar el servicio de energía eléctrica eléctricaaribe debe prestar más atención al estado de los transformadores de la ciudad y así evitar que sucesos como estos se sigan presentando. Según el reportero público, en el hecho no hubo personas lesionadas con las chispas de candela que caían del poste, pero la comunidad vallenata cada vez se queja más del mal estado de algunos transformadores de la ciudad.